Caetano, fútbol femenino, también hay mensajes, ¿no? Sí, señor, claro, faltaría más. Qué buena portera. Tenemos una portera acá. Sí, señor. Es una auténtica portera acá. Maica, el mensaje que nos deja la guardameta del brócoli mecánico. Buenas, soy Maica López, portera del Orca Femina. Creo que lo más importante para sobrellevar el confinamiento he intentado hacerte una rutina. Yo, por ejemplo, por la mañana estudio y luego por la tarde me leo algún libro o me veo alguna serie hasta que llega la hora de entrenar. El entrenador nos mandó un plan específico a la jugadora y también, aparte, tres días por semana hacemos un entrenamiento todo el equipo conjunto por videollamada. Lo más duro es el confinamiento. Creo que ya lo hemos pasado, pero ya nos queda un poquito más. Y nada, recordad solo que si te protege a ti mismo también protege a los demás. Este virus lo paramos entre todos. Yo me quedo en casa. Y nos vamos hasta la Virgen de las Huertas con cafetería estilo para conocer también cómo está la clasificación del Brócoli Mecánico, la mejor jugadora. Cafetería estilo. Un estilo de vida. Cafetería estilo en residencial Virgen de las Huertas patrocina a la jugadora del Lorca Feminas con más estilo. En este caso también se daría por terminada la temporada Caetano-Montiel si todo va adelante. Ángela 24, Natalia 12 y Alba Bueno 11. Ángela sería la jugadora más destacada con esos 24 puntos. Cafetería estilo. Un estilo de vida. Cafetería estilo en residencial Virgen de las Huertas patrocina a la jugadora del Lorca Feminas con más estilo. Y cerramos este primer bloque marchándonos a Águilas. Unión Deportiva Águilas. Las chicas del equipo costero que están realizando también una muy buena campaña. Veremos también cómo se resuelve esa competición. Porque ellas estaban, creo que, empatadas o ahí en la primera posición con SMX Athletic. ¿Cómo terminaría también la competición? Se lograría en el acceso de categoría. Ángela Natale, la ex del Lorca Feminas, ahora en el equipo aquileño, también nos deja su mensaje. Hola a todos. Contactaron conmigo para que contase un poco cómo estaba yendo mi confinamiento. Y bueno, de momento bastante bien, tomándomelo con paciencia, que creo que es lo mínimo. Al final, gente como yo, tenemos la sencilla tarea de quedarnos en casa. Hay gente que lo está pasando realmente mal en primera línea de batalla, trabajando fuera. Sanitarios, transportistas, gente que trabaja en los supermercados, en cualquier actividad. Y bueno, al final, todas las acciones responsables de cada uno suman para vencer a este problema cuanto antes. En cuanto al tema de los entrenamientos, pues las personas que estamos acostumbradas a una rutina semanal, de actividad física, de deporte, notamos la falta de esto. Pero bueno, yo tengo la suerte de haber estudiado ciencias de la actividad física y del deporte y me organizo mis entrenamientos semanales de alta intensidad, de fuerza. Nunca va a ser el entrenamiento específico de fútbol, de campo, de balón, pero se trata de compensar un poco la falta de actividad. Y bueno, ahora mismo el fútbol y la liga y todo eso no es lo primero. Yo estoy preparada por lo que sea, por lo que pase, pero bueno, ahora mismo lo primero es la salud. Y espero que esto pase cuanto antes, pero tenemos que ser conscientes y responsables todos y solidarios. Mucho ánimo a toda esa gente que lo está pasando mal, que ha perdido a seres queridos, que tiene a gente enferma, que está enferma. Pronto saldremos de esta y es una situación insólita y dramática, pero seguro que con la responsabilidad de todos y el apoyo de todos saldremos adelante. Quédate en casa. Quédate en casa, ese es el mensaje de todos los deportistas que pasan a diario. Bueno,